hola amigos de starcrafter y masterizado en este vídeo vamos a ver el segundo round de este enfrentamiento épico entre hungría y china sí que el mejor ser del mundo contra nuestro amigo mijo mijo el mejor taran de china y es verdad fuera de corea también sería el mejor también así que estamos viendo el nivel más alto de taran versus ser esta vez el mapa elegido es eclipse así que vamos a ver cómo le da a mi hijo en su mapa el mapa que ha escogido lo vemos aquí arriba y de esto se trata el master tv invitational cada jugador escogió un mapa y digo tres mapas yo escogí este de aquí tempest así que vamos a ver ahora si comienza digamos lo más serio de este enfrentamiento comenzamos vamos ahí entonces estamos listos tenemos por acá a nuestro amigo a nuestro amigo mijo mijo entonces aquí a la 1 en punto y por acá a las 7 en punto tenemos a nuestro amigo sí que va ganando 1 a 0 el ser que va llevándose el primer juego de momento y bueno vamos ahí a mí me lo he grabado con esto este texto que dice el best of el mapa de sea fighting espíritu dios mío que he hecho que he hecho grabar el primer vídeo que dirá nuestro amigo suyo pero ya no es así no se llama mi mamá de ponerse acá eclipsé esto está el mapa es eclipse es un best of cn listo esto es el origen remaster tv invitational starcraft series así que son una serie de 12 partidas que vamos a ver aquí y también en todas las demás en todos los demás streams que se sumen están me dicen sin sonido está bien si todo bien me avisan por favor bueno viene así que entonces hacer el scout por acá va a tratar de hacer las molestias acaba justamente el marine muy bien acá el marín y vacado el racks va a poner este command center se lo va a permitir aquí pero quería validar si hay un gas es lo que quería hacer y bueno tenemos por acá rapidísimo el command center va a venir a molestarle la construcción bienvenido bienvenido cvz nuevamente 23 meses cvz eres uno de los top 5 top 5 cvz muchas gracias muchísimas gracias también así que está ya tenemos 52 membresías muchísimas gracias bueno está busca por acá hace las molestias mi hijo tenemos a no no bueno realmente no hizo molestia vino a hizo amago no más tenemos el leer ya para nuestro amigo psiqui y por acá también esta partida también debería ser bastante pareja porque es un mapa bastante conocido del lado no miren esto y psiquis tengo un nivel hombre nivela son nivela son de psiqui hace las molestias pero acá es que estamos viendo al mejor ser fuera de corea y al mejor te van fuera de corea en este momento con le pregunté a los a los chinos que tengo dos contactos chinos dos casi tres podría decir ya pero vamos a decir 22 son chinos 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 y les pregunté quién es el mejor también chino unísono muchas gracias jaime muchas muchas gracias muy agradecido muchísimas gracias está bueno ahí vemos el el correteo ahí está ya porque tan elegante porque estamos viendo el remastered tv invitational y además estamos estrenando nuevo nuevo en interfaz de stream miren esto bastante económico de juego en mi hijo y ahora recién pone este tipo todavía tipo de ni siquiera banker y se protege con esos marines y ya llega a castigar tiene velocidad chiqui quiere molestar quiere complicar lo tenemos ahí entonces viene por acá ya ya vio ha visto la replay del primer juego porque generalmente los jugadores eso es lo que hacen miren esto se va a colar para tratar de bajarse algún sb trata de meterse por aquí y dividir las unidades divide aquí a los marines y se va a lanzar tremendo lo de psiqui pero bastante bien preparado ahí complica no logra hacer daño se quiere colar el amén uy es lo que quería hacer se cuela el amén va a cancelarle este segundo hoy se salva tío el psv que sube y cuidado porque con esta incursión que complica así que pone un segundo pone un tercer hatcher y cuidado con eso y muy temprano lo cual va a complicar porque posiblemente ya ha visto que mi hijo está jugada bastante seguro y nuestro amigo mi hijo se puede lanzar al ataque muchísimas gracias sin sling también otro miembro del canal 14 meses está dice que buen duelo además ser versos ser ver sus terren el mejor match muchísimas gracias y bueno tenemos ahí a la complicando acá tenemos tercero rex y decía no con este tercer hatcher y muy bien porque logra colar este este civil salen los minutos ya lo tenemos ahí cinco minutos listos podríamos tener un taller de tier 3 rápido por acá también una sexta mi hotel ex va a complicar ya y vamos a actualizar por acá está las membresías y por aquí entonces tenemos 66 mutas que se acercan a hacer las molestias pero acá tenemos ya un tercer turn determinado el segundo también a tiempo bastante bueno lo también del turismo de nuestro amigo mi hijo y cuidado porque este tipo podría podría sufrir un poquito vemos la mejora de momento está haciendo el ser que está haciendo la mejor ataque así que va a mejorar este daño y el terren está haciendo también la mejor ataque cuidado con eso en este momento está lo tenemos haciendo 6 de daño y va a mejorar eso cuidado porque mi hijo mi hijo va a salir esta vez más agresivo y sí que vamos a ver 6 todavía 6 todavía no termina y sí que está yendo más bien económico así que cuidado con eso parece que ambos han leído bastante bien y eso hasta uno de ataques 7 tiene para atacar muy bien se come ataque también con los mutas cuidado pierde uno de los mutas sales sale mi hijo lo deja ahí muy bien no lo dejó supply block pero por poquito lo complica se ha quedado 51 51 vemos cómo se comienza a acumular la economía de nuestro amigo ziki viene con los minutos quiere amenazar pero son poquitos sale sales sale mi juez sale contra todo muy bien muy bien analizado bastante el juego ha sido para medirse entonces la primera partida ni sigue produciendo por acá vamos a ver porque saca otro factor y un racks más sigue haciendo por acá ahora sí la armadura y avanza avanza con todo lanza el scan vamos a ver qué es lo que averiguó en la base hoy vio la tercera así que sabe sabe que puede apretar todo lo que quiera hasta tener una salida muy buena lo ha leído bastante bien así que así que va a complicar al a nuestro amigo ser que tiene que defenderse con lo que puede hemos visto que ha juntado también algunas unidades más para tener ya esos 10 no 12 así si 10 minutos el xx 10 minutos el xx y vamos bueno vamos a ver cómo le va con eso porque viene a apretar de mi hijo viene a apretar muchas gracias también se deseta de muchísimas gracias muy agradecido viene por aquí también y viene otro contingente mientras que nuestro amigo sí que está sacando otro gas va a tener mucho minuta para hacer hype en camino ya tenemos el queens terminado así que el queen nest y cuidado que son 8 minutos 20 se acerca sigiloso mi hijo no hay nada que lo moleste por acá así que sigue avanzando y complicando lo tenemos ahí haciendo las molestias y bueno voy a sumar aquí el aporte de nuestro amigo se deseta que se puso 5 membresías así que ya vamos 58 muchísimas gracias luego que es ya al lance les caís a lanzar se tendría que lanzar tío no lo voy a dejar ahí porque no sé cuán retrasado tenga un muy bien está sacando doble estar porque esta vez mi hijo lo ha leído muy bien va a ser la fuerza acá no lo va a dejar salir tenemos el shank en sí que que se acerca ya debe tener 11 muy bien si ya está lo tenemos 5 no 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 está con uno está con 9 está ahora si bien un décimo minutos los minutos son para repeler repeler y para aguantar un poquito hacer el daño económico y esta vez sí que no ha podido hacer daño económico de ojo con eso no ha podido hacer ningún tipo de daño económico así que se complica estar los cambios de color en el momento muy bonitos colores pero bueno como estoy con otra interfaz eso lo pondré algún otro día la gente dice que sí que iba a ganar un 55% en la encuesta en youtube y bueno es que sí que no ha hecho daño en esta partida en la partida anterior mató un montón de civis y toda la cosa y esta vez no de fire mount rapidísimo grater espire también así que súper rápido el avance de nuestro amigo sí que acá cuidado tiene que retirarse porque son muchas minutas y acá lo va a perder básicamente de retroceder pero bueno lo pierde de las unidades mijo vamos a ver tiene por aquí cuidado también y acá unida y se puede comer algunas unidades no steam para estar al fin pero un poquito tarde sale a complicar y tenemos aquí siete minutos se le quedan siete minutos cuidado por acá al lance el scan nuevamente que es lo que ve la main aquí no hay nada tío puede avanzar no hay nada en esta main solamente ahí están los lurkers ya se la hizo una vez así que los lurkers adelantados para así que cuidado que viene por acá también con los minutos a complicar vamos a ver si es que se percató de esto lance el scan nuevamente y mientras no haya besos se va a complicar aquí lance el scan no ha perdido las unidades porque está todavía por aquí me parece que está bastante bien mi hijo esta vez no ha recibido daño económico y eso es vital el ser tenía que haberlo hecho el ser apostó por ir rápido hacia tecnología así que mi hijo debería hacer daño en debería miren la cantidad de lurkers que tiene nuestro amigo psiqui cuidado porque están lo vio y lo vio tío lo voy a ir a dar aquí a esta acá es la zona ideal porque miren cuánto daño hace el irradiar a todo lo demás así que muy bien a tremendo daño y espera el timing perfecto no no la población de psiqui tío efe en el chat que genio mijo lo ha dejado hacer todo lo ha dejado hacer han visto los timings de de libradiar a para los que se están haciendo miembros del canal aparte de recibir las replays mañana a primera hora bueno cuando me despierte aparte de eso también pueden ver como 50 vídeos exclusivos en el canal sólo tienes que escribir exclamación extras o exclamación especiales y te va a salir un enlace y que puedes disfrutar todo el fin de semana durante un mes no porque la membresía solamente debe un mes y bueno mijo que a el command center ya lo va a comenzar a bajar comenzar a proteger con un banker por aquí y tenemos que sale psiqui ha perdido algo de población pero todavía está avanzando tiene de filer tiene tire 3 así que no hay problema avanza con los ultras también haciendo la plaga ya a poquito viene el trance de aquí tremendo y mijo que toma una tercera base mijo que lo ha leído bastante bien acá encuentra este drone se lo va a bajar también y aquí toma el high ground a una buena plaga que se come no cuidado pierde no los de file es uno de los de los veces la posición de mi hijo está tremenda y además con esta base tío tremenda posición y vamos a ver cómo le hace nuestro amigo psiqui acá pues está se lo bajan vienen por acá también y quiere expandirse ya mi hijo hemos visto no a esos 12 y 13 minutos mi hijo tiene economía pero tremendísima y tampoco se ha quedado atrás lo vimos también combate el versos y el ser ahora que ya tiene ultra se va a ser como están los un trastillo 1 de armadura pero está hasta pone otra base me imagino que está haciendo el no si está acá indignos planning que está ya como el 80 por ciento cuidando toda esta zona buscando la base de mi hijo avanza por aquí tiene un montón de veces esta vez más sea los veces pero cuidado que están heridos heridos de muerte y cuatro de los meses el cuidado con eso se lanza contra este banker pero vimos que no había escudo todavía va a tener tres dentro de poquito y radia contra el ultra muy bien avanza por aquí a molestar el médico que quiere subir a hacer daño pero no inflige obviamente ningún tipo de daño el ultra aquí haciendo las molestias mientras que ya suben todos los marines por aquí también se lista a hacer el ataque esta base importante para psiqui pero aquí también lo tenemos por aquí también lo tenemos poniendo una nueva base a mi hijo obviamente tiene una economía tremenda y abriendo los ves el cuidado con eso está dejando los veces pierde otro más y otro más se lo lleva también sí que está jugando tremendamente tremendamente como es ni pea esos les digo esta partida las también en todo el mundo es no sólo no sólo latam la está viendo todo el mundo también la he compartido con la comunidad eeuu con la comunidad de creadores de mapa así que luego también vamos a tener mapas coreanos una locura lo que se viene en el rey sender de master tv invitación al dar por aquí 14 minutos comienza a complicarse quiere escapar pero tiene ahí las unidades le metió la plaga tremenda y sale al ataque vemos por acá también que trata de hacer el ataque tiene la base pone el el banker y viene a atacar y mi hijo también sale al ataque ok me quitas esta base todavía tengo economía te voy a reventar la herramienta el banco pero aquí se lanza con todo contra el common center tendría que levantarlo el ataque contra esta base vamos a ver porque esa cuarta está vendida podría ser un ataque acá que no hay lugar pero obviamente no lo sabe al ser command center se lleva los sobre ellos voy a radiar ya aquí el de file seguramente se acerca y sigiloso vemos que regresa de regresa por aquí la plaga contra las unidades muy bien aquí defiende mi hijo y mi hijo que es al doble de población sí que sí que tiene que hacer las mejores estas tres ya pero ese fue el caen y nos caen y nos planning en mi hijo debería estar pensando en también algún algún drogue algún drop puede aquí retoma esta tercera tiene que cubrirla un poco mejor y el ataque comienza aquí a hasta la plaga contra esos marines se lanza el ataque y estaba haciendo la poder salvar por nada el mundo porque se lanzó con todo sí que toma también esta posición va a lanzarse al ataque cuidado que esté de file acá y vamos a ver si puede bajarse lo no se percata de así pero consume muy bien y cuidado con la posición en porque ésta tiene que retirarse ya se retira viene a defenderla un miren eso bajo a defenderla tenía un montón de unidades mi hijo cuidado que por acá ponía ese hater y bueno ese ese ultra que cae tiene muy poca defensa vamos a ver cómo están las mejoras 22 22 para los marines para las unidades de mi hijo que esta vez están bastante bastante bien acá está minando sin problemas como vemos me parece que faltaba y un modelo en el gas tiene que retomar aquí también ese file que cae no le encuentra esta base todavía 16 minutos de la partida pero acá también se lanza tiene fireball para hacer las molestias plaga nuevamente se lanza así que a molestar le cancelaron esta base también y junta cuidado un montón de unidades por aquí me interesa ver acá que hay que hay que hay que hay un battlecruiser battlecruiser de doble battlecruiser acá tenía justamente el physics lab y otro más así que vienen tres battlecruiser en camino lanza el scan mi hijo esta vez mucho mejor lo ha leído así que tío ha leído el juego de psiquis y que ha hecho otro juego diferente esta vez bueno en base el mismo pero ha variado bastante temprano y mi hijo lo ha sabido controlar bastante bien se lanza contra la tercera cuidado que acá hay naidus los ultras que comienzan a caer se notan las mejoras bastante bueno aquí haciendo las mejoras nuestro amigo mi hijo 33 ya ui 33 a los 17 minutos buen timing buen timing timing buenísimo hay demasiado de ser demasiado de ser va a subir por acá no hay como reponer por parte de huy y y y y y y entonces y lo cuida tenemos el y y entonces de nuestro amigo de nuestro sí que y esto se pone 11 que lo cuida que lo cuida 11 entonces para ambos así que se pone el empate se pone estoy igualado vamos a actualizar también por acá lo siguiente que sería el mapa es así que el mapa fue eclipsis y en ésta se lo llevó se lo llevó a nuestro amigo así que vamos a utilizar el mapa aquí mapa eclipsis sería mapa eclipsis es el segundo mapa de mi hijo porque así que es segundo mapa segundo mapa de mi hijo sería este me parece vamos a poner acá mi jugano a estas actualiza eclipse wing entonces uno a uno se pone empate esto en qué locura bien jugado por parte de mi hijo que lo ha leído bastante bien qué miedo vamos a ver cómo le va en esta siguiente partida a nuestro amigo sí que vamos a ver qué mapa qué mapa escoge sí que ahora tiene los que él ha elegido para este match o también tiene para robar uno puede robar bater o polipo y de parte de mi hijo y así lo lo deja sin estrategia posiblemente pero bueno vamos a ver vamos a ver eso los dejo aquí con los vídeos recomendados y vamos a continuar porque estamos en vivo nosotros grabando estas partidas acá está el siguiente vídeo y por allá sé que te recomiendo ver soy ya nuestro remastered y muchísimas gracias muchísimas gracias por estar y por dejar su like y sus comentarios gente muchísimas gracias